Tendría que ser las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Muy bien, aquí está. En el padrón electoral que no votó la señora. Muy bien. Póngase, póngase al lado. Para que lo vean quién es. Pero a las cámaras de acá. El CNN dice que no votó la señora. Para acá, señor Murillo. Y datos solo dicen que se han votado. Este señor prevista dice que no han votado. Señores, para acá, por favor. El Consejo Nacional Electoral debería dar una respuesta a esto. Pero es que se pronuncie el Consejo Electoral, no periodistas. Y hay que decir algo para que la presa tenga claro. Radio Carrusel pertenece.